Le, 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 le Me encuentro hablando solo otra vez Te pasan miles de veces al día Soy culpable, yo fui el que te dañé Y no pensé en la mujer que perdía Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me llames borracha pa' que te de bien duro Y me hace tanta falta un beso tuyo Pa' hacértelo bien rico, bebé, déjalo tuyo Te hace falta tus besos mojados Ojalá pudieras devolver el pasado Cuando íbamos al cine y después a comer helado No sé qué, pero hay algo que nos tiene atado A mí me encanta el sabor de tus labios Cometen errores hasta los hombres más sabios Tú eres la baby, por ninguna yo te cambio Tú eres real, las otras buscan algo a cambio Baby, quiero pégame la radio Para que me escuches a diario Te trate de olvidar, pero al contrario Te volviste salvo necesario Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me llames borracha pa' que te de bien duro Y me hace tanta falta un beso tuyo Y me hace foarte, pero bien rico Bebé, déjalo orgullo Lamentito Latino Lamentito Latino Lamentito Latino